De esta manera hemos dado inicio a la presentación de este grupo pastoril que hoy está haciendo su presentación en este local del Movimiento de Unidad Suprense con sede en Lima. Bien, este año hemos preparado temitas, tanto del centro y también como nuestro querido Cajamarca. También tenemos un pasillo ecuatoriano, una adoración, el momento más sublime de aquello Jesús. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.